Acabamos de cumplir, gracias a las cuestiones como gremios turísticos, la reapertura del Museo Arqueológico de Ancash. Ahora nos vamos a la reapertura del Museo de los Retos Arqueológicos de Huicabaí. Y ayer se reaperturó en Casma el Museo Maxful y los Retos Arqueológicos de Cechín. Pero la reactivación tiene que ir acompañada de un trabajo de sensibilización y comunicación. No hay nada. No hay nada que se está reaperturando. Correcto. Nosotros hemos venido trabajando ya con los gremios turísticos, vuelvo a repetir. Bueno, estamos tranquilos por el momento estos días que hemos estado en el tema de trabajo de campo. Básicamente hemos visto el incremento bastante grande de diputantes. Lo que sí estamos fallando todavía, y esto ha que sensibilizar a los empresarios, a los mismos profesionales, de que cumplamos los protocolos de Río Suria. En realidad, poco. Voy a ser sincero. Poco. Lo que sí nosotros le hemos presentado un plan de reactivación económica para hacer un press tour para el mes de agosto, que va a ser desde el día 16 al 21. Se está invitando prensa especializada a nivel nacional para que puedan coberturar estos seis días. Y hay siete municipalidades involucradas. Hablamos de la municipalidad de Guarmey, Casma, Santa, Caraz, Yungay, Caruaz y Huaraz. Ese es un trabajo en conjunto con el soporte que nos está dando la subregión pacífica, la Dircetur, y también la Dircetur-Ancas como ente rector. Porque todo el mundo habla del bicentenario y nadie habla sobre la realidad que estamos viviendo. Eso lo hemos mencionado muchas veces. En realidad se ha apostado y recibe mucho dinero por este tema del bicentenario, cuando no nos damos cuenta que en realidad el sector más afectado, muchas familias que viven en el turismo, hasta el momento todavía no reciben, digamos, apoyo por parte de nuestro gobierno regional. Hay que ser sinceros, esperamos que estos días el presupuesto que se ha presentado por lo menos cubra el 50% del gobierno regional mediante la Dircetur. Y la buena voluntad que podamos recibir también de nuestras autoridades, en este caso de la municipalidad de Guaraz y las diferentes municipalidades a nivel de Anca.